Por fin llegó, ya está aquí, nuestro MycoLive. Es un blim de la marca Digital Photo. Es un accesorio completo de protección contra el viento y de montaje para micrófonos de tipo Shotgun, de hasta 325 milímetros. Ahora con su sistema de suspensión, el MycoLive proporciona lo último en suspensión y aislamiento de micrófono, construido a partir de una sola pieza de termoplástico resistente. El sistema de suspensión proporciona un aislamiento acústico superior a las soluciones elásticas tradicionales, y este nunca se desgasta. El mango de MycoLive también se ha rediseñado por completo, lo que reduce significativamente el peso del producto y aumenta la ergonomía para su uso manual. Dentro de la empuñadura, hay un cable Mogami de alta resistencia que se divide a través de una caja de conexiones en un cable delgado altamente flexible dentro del MycoLive. Con el diseño liviano del mango y el sistema de suspensión, el nuevo diseño de MycoLive es un 25% más liviano, 550 gramos sin micrófono. Cuenta con esta estructura súper ligera en el mango, con su montaje de rosca de 3 octavos. El Dead Cat, bien incluido también, tiene una garantía de 7 años, y no es necesario ni siquiera registrarlo. Este audio ha sido grabado con el micrófono de cañón 5, Mic 1, dentro del mismo blimp. Ahora vamos a probarlo con un micrófono adentro. Vamos a armarlo. Ahora tenemos el blimp armado ya y vamos a probar un poco de sonidos para ver qué tanto puede aislar el ruido. Voy a prender en este momento el extractor que tengo a un lado de mí en la cocina. Por lo regular, este ruido podría arruinar completamente un chute y esto puede pasar con aires acondicionados o con computadoras que tienen ventiladores adentro. Hacen bastante ruido. Entonces, esto tal vez no va a minimizarlo tanto, pero puede aislarlo un poco más. Ahora veamos cómo suena si ponemos el Dead Cat. La diferencia puede ser mínima, pero al final del día, esos pequeños ruidos van a desaparecer. Y cuando estás afuera con mucho viento, un Dead Cat como este puede salvarte la vida. El blimp MycoLive de Digital Photo es una excelente opción si tu presupuesto no es muy grande y quieres tener un sonido de calidad y que además tu sonido directo luzca profesional. Digital Photo aún no es una marca de renombre, pero están creando una cantidad impresionante de accesorios que valen mucho la pena. Y no son caros. Están dentro del grupo de bajo presupuesto, pero de buena calidad. Al final, ustedes pueden decidir si este es el accesorio que cumple con las necesidades que tú tienes. Dale la oportunidad y chécalo. Mi nombre es Ando Soto y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!